La rica y deliciosa cama a la parrilla Que se cocine un rato Vamos a chequear como va el procedimiento señores Y miren que sabroso está quedando la rica y deliciosa camachi camachi Que se llama el cuello del pescado del hielo Agarramos un sartén caliente le ponemos su mantequilla Sus respectivas cebollas Como son más duras de cocinarse Sus respectivos zanahorias Su sal y su pimienta al gusto Le vamos a poner sus jalapeñitos Sus espárragas Un poquito de sake para que aflojen Un poco de brócoli para agarrar fuerza señores Porque estamos muy débiles con este pinche respiado Y por último un poco de soito Para que marre Vamos a tener el platillo de sabrosones Y ahora si sacamos la rica y deliciosa camachi camachi La ponemos Un poco de...